Música Hey, hola gente Aquí Cubandose trayéndoos el primer vídeo de la colección Eres un joputa Un recopilatorio de los perracos que nos hemos ido encontrando en alguna de nuestras partidas y que los pongo aquí para su mayor indominia Si los encontráis en alguna partida quedaros con los nombres y estar muy atentos a ellos y humillarlos de la peor manera posible Música Tú eres un cabrón, hijo puta Un mamón y un pedorreta, hijo puta Tú eres un capullo y un cabrón Te jodes por ser tan mamón Tú eres el cabrón, hijo puta El mamón y el pedorreta, hijo puta Tú eres un mamón y un capullón Que le pone un petal muy cabrón Música ¿Hm? ¿Qué pasa aquí? Eres un cabrón, hijo puta Un mamón y un pedorreta, hijo puta Tú eres un capullo y un cabrón Te jodes por ser tan mamón Tú eres el cabrón, hijo puta El mamón y el pedorreta, hijo puta Tú eres un mamón y un capullón Que le pone un petal muy cabrón Tú eres el cabrón, hijo puta El mamón y el pedorreta, hijo puta Un mamón y un pedorreta, hijo puta Tú eres un capullo y un cabrón Te jodes por ser tan mamón Tú eres el cabrón, hijo puta El mamón y el pedorreta, hijo puta Tú eres un mamón y un capullón Que le pone un petal muy cabrón ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un calabier? Y tú eres el hijo puta ¡Qué desант PBUS! Eres un cabrón, hijo puta El mamón y el pedo, el petalreta, hijo puta Un cara pedo igual es mal Tú sí que estás podrido, chaval Hijo puta, cabrón Nosồng, un título de mar Hijo puta Un mamón y un ped pipeline ¿Man? ¡Gracias!